Y miren ahora, histórica misión que van a tener civiles. ¿Por qué? Porque se van a subir a un cohete. Y es que son cuatro astronautas que van camino de la Estación Especial Internacional. Ellos forman parte de Axiom, la primera misión privada que viaja hasta allí. Y van a estar ocho días para llevar a cabo proyectos de investigación y actividades comerciales. Este lanzamiento se hizo hoy desde el Kennedy Space Center en Florida con el impulso de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX y en colaboración con la NASA.